Amigos, estamos con un organillero, el señor David Reyes, aquí en Guadalajara, en el Centro Histórico de la Ciudad, y nos va a platicar un poco de esta tradición, de este fenomenal o mágico órgano, o ¿cómo se le llamaría? Se le llama organillo. La mayoría de la gente lo conoce como cilindro, pero su nombre correcto es organillo. Bien, ¿este organillo viene de Europa? Son aparatos, han fabricados en Berlín, para ser un poquito más exactos. Se fabricaron entre 1800 y 1900, más o menos, se puede decir que los organillos que hay viejos aquí en México. Y llegaron a México entre 1890 y 1915. Los trajo una casa de música muy conocida que se llama Wagner, igual alemana. Los trajo un muy poco tiempo, y ya después la fábrica cerró la exportación de organillos. Llegaron alrededor de 200, 250 organillos. Los más en la Ciudad de México. Sí, en realidad la tradición se resguardó mucho en lo que es la Ciudad de México. Y andamos repartidos unos cuantos a nivel refugio. En la Ciudad de México es donde se encuentra el mayor padrón de organilleros y de organillos trabajados. Sí, ¿en qué otra parte de México? Porque no más lo he visto en Guadalajara y en México. Hay trabajando en Guadalajara, a mi conocimiento hay en Guadalajara, hay en Guanajuato, en Veracruz, hay en San Luis Potosí, hay en Tamaulipas, hay en Toluca, hay del lado de Mérida, del lado de Cancún. Más o menos es así como que el conteo a grandes rasgos. Ya de ahí los compañeros andan de estado en estado, tratamos de cumplir todo para que no se olviden. ¿Cómo diste con esta profesión, esta parte de tu vida? Mira, la tradición viene por parte de familia. Entonces, en realidad la mayoría de los que trabajamos aquí es porque tenemos familia directa o indirectamente. Entonces es como se podría decir que se adopta este oficio. Perfecto, así que toda tu familia se dedica a eso. Sí, la mayoría. El día que se descompone el famoso organillo. Organillo. El día que se descompone tratamos, algunos tenemos, se podrá decir, el gusto de saberle un poquito y hay otros que en realidad no. Se trata de darle un mantenimiento cada cierto tiempo para que no sucedan descomposturas. Pero en dado caso de que llegan a suceder, se mandan a la Ciudad de México, que es donde están los que saben hacer los aparatos. ¿Qué es lo que le hace tan característico? ¿Qué es ese soplido? El sonido. El sonido es un sonido muy colgado. Si se dan cuenta, la flauta es muy melancólica y es único el sonido. No se le parece a lo que es ni la marimba, ni el sanderio, ni nada de esos tiempos. Entonces, en realidad es muy peculiar el sonido y es algo que, pues, si se dieron cuenta, a cierta distancia se escucha. Entonces, la mayoría de la gente ya de edad adulta, pues, se podría decir que fue su infancia. Es la música de su infancia. Entonces, es como la gente nos adopta bastante por parte del recuerdo de hace mucho tiempo. Bien. Bien. Aquí habla de Berlín, Schoenhauser, Ale, 78. ¿Qué significa eso? Mira, este es Cossiba, Chigalupo y Grafina. Son los dos fabricantes. Fabricado en Berlín, calle de la Flor, número 78. Bien. Ya aquí nos ilustró nuestro amigo, aquí de Guadalajara. Sí, sí. Bien. Pues, muchas gracias por su información. No, de que al lugar le estamos para servirles. Sí. Mándales un saludo a Chihuahua, a México. Bueno, les mandamos un gran saludo hasta Chihuahua de aquí de Guadalajara. Bueno, para Cambio 21 Televisión y Presencia México TV, Adolfo Carrillo, desde Guadalajara, Jalisco, la patria de los hombres fuertes. Gracias.